Vamos a intentar tapar el agujero, es decir, los daños que tenemos aquí. Ya le hemos quitado el bollo más o menos, pero quedan hintiduras, ¿vale? Además hicimos un poco de aquí de estropicio con la autógena porque estaba muy podrido el depósito. Para eso vamos a utilizar masilla de carrocero, que es una masilla bicomponente, ahora lo veréis más claramente. Echamos la masilla y cubrimos esto, luego esperamos un par de días y lijamos, ¿vale? Venga, vamos a hacerlo. Bien, vamos a hacer masillas de dos componentes. Vienen con dos espátulas para hacer la mezcla y esto con un destornillador lo abrimos. Lo primero que hacemos es mezclarlo porque tiene una especie de silicona por encima. Pues lo mezclamos un poco, ¿vale? Y ya está. Y echamos una cantidad. Esto lo me lo abrimos. Así. De esto solo hay que echar un 5 o 6 por ciento. Es de otro color simplemente para que se haga la mezcla, se haga uniforme. Gracias. 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 Gracias.